¡Suscríbete al canal! Especialmente la costa atlántica con todo el bagaje de Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell, también la costa atlántica de Río Negro con las grutas, un lugar que se las trae realmente. Y debemos recordar que la provincia de Misiones va a realizar su evento turístico del año del 7 al 9 de diciembre, ahora este fin de semana, el día viernes, con todo el encuentro, todos los municipios de la provincia van a estar presentes en este quinto evento, acá no más todo, el encuentro turístico del año de Misiones que va a ser inaugurado por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer. El encuentro se llama, acá no más todos van a participar, todos, todos los municipios para la gran oferta turística. Un montón de actividades. Sí, 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 esto va a ser viernes, sábado y domingo, la costanera, esa costanera que acabamos de ver en pantalla con Ingrid Gutke, el evento va a desarrollar todo el material turístico y cultural que tiene la provincia de Misiones. Y hablando de Misiones, días pasados estuvo el gobernador de la Sota, el gobernador de la provincia de Córdoba, promocionando el producto Córdoba en Misiones y a su vez dijo que cuando Misiones quiera ir a Córdoba serán bien recibidos. Con él hablamos y también con Gustavo Santos, que es el presidente de la agencia Córdoba Turismo. Lo escuchamos. No he venido para hacer una reunión de dirigentes, simplemente lo saludé a Mauri, tenemos una relación de colega, entonces lo que corresponde es que cuando uno llega a una provincia, él quería que nos reuniéramos, pero llegó esta tarde, está en Iguazú. Recién hemos vuelto a hablar por teléfono, saludé, le agradecí porque la verdad, tanto la municipalidad como el gobierno han sido muy generosos con nosotros. Yo le he dicho que le devolvemos la atención, cuando ellos vayan a Córdoba a difundir Misiones para las próximas vacaciones, que principalmente Misiones tiene otra época del año donde viene mucha más gente todavía, ¿no es cierto? Que nos vamos a poner a disposición para que pongan el palco, así como nos han facilitado nosotros la costanera, que vamos a poner el mejor lugar de Córdoba para que los cordobeses también sepan que el próximo invierno o en otoño tienen las Misiones como destino turístico. Somos fieteros, festivaleros los cordobeses, tenemos casi 600 fiestas al año y bueno, vamos a tener una temporada teatral extraordinaria que va a arrancar a mediados de diciembre con las mejores obras del país de verano en Carlos Paz. Después seguimos con el festival de la Doma de Jesús María, termina la Doma y al día siguiente tenemos el campamento del Dácar en Carlos Paz en Córdoba, terminó el Dácar y el carnaval de los cuartetos, después termina el carnaval de los cuartetos y al día siguiente arranca Coquín, el festival de folclore. Después de eso tenemos el festival de colectividad de Altagracia, el de Peña de Villa María, los carnavales de área, el Córdoba Rock famoso, el Coquín Rock que es muy famoso y por último entre tantas otras cosas el Rally de los Burros que realmente es imperdible. El carnaval de los cuartetos que se va a hacer entre el 16 y el 18 de enero en la ciudad capital de Córdoba, lo que va a ser un carnaval al estilo del carnaval de Bahía con los electric tríos pero en vez de bailar halle o samba con el cuartetos va a ser algo muy bueno, muy bueno seguramente. Y va a marcar un nuevo producto, vos sabés que somos fieteros, festivaleros los cordobeses. Además de tener toda esta cosa tan hermosa y estos pueblitos que hay que conocer y que siempre parece algo nuevo y te parece un rincón nuevo, está el afecto, la cordialidad, el amor de los cordobeses. El cordobés está acostumbrado a recibir visitantes, le encanta recibir el foratero, como digo, al turista, lo recibe y comparte con él su alegría. Entonces, la invitación este año es a participar de una fórmula, los cordobeses somos inventores de fórmulas. Un día se juntaron los comechingones con los andaluzes y salimos los cordobeses, esa fue la primera fórmula. Es así, otro día, mirá, cuando hemos hecho las mezclas raras, mezclamos la tarantela y el paso doble y nació el cuarteto. Meclamos la calle corriente con la Sierra de Córdoba e hicimos la temporada. Son únicos ustedes. Una temporada teatral, el casino, joda. Y bueno, también sabemos mezclar cordialidad, naturaleza, espectáculos, festivales y lo que sale, felicidad. Los invitamos a ser felices en Córdoba este verano. Bueno, muy lindo Córdoba, así que ya sabes quién es el plan. Nos vamos a hacer un... Pero cuando regresemos vamos a estar hablando de... De las películas más vistas, exactamente, cuando volvamos hablamos de las cinco películas más vistas. Gracias. Gracias.